Hola niños, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente para nuestra clase de matemática. ¿Ya? Hoy día tenemos por objetivo reforzar la comprensión de la resta. Recordemos que la resta se llama, o sea, le dicen resta, pero en el fondo se llama sustracción. ¿Ya? Que es la acción de quitar, la acción de retroceder, donde la cantidad inicial, al momento de yo quitarle algo, va a disminuir su cantidad. Como pueden ver aquí en el ejemplo, dice que tenemos 10 manzanas y seguramente algo le pasó a estas manzanitas que estas 6 se van, estas 6 a lo mejor se las comieron porque las manzanas son tan ricas y a lo mejor de las 10 que teníamos, 6 de ellas se las comieron o 6 de ellas puede que se hayan caído de la bolsa o puede que también una venía mala y se echaron a perder 6 en total y quedaron solamente 4. ¿Ya? Recordemos que al quitar disminuye la cantidad inicial, ¿ya? Y por lo tanto quedan menos. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Y cómo vamos a continuar? Recordando lo que hicimos la semana pasada. Bueno, el día lunes de la semana pasada primero hicimos como un resumen de lo que era sumar, de lo que era la adición. Recordar que la adición es la acción de avanzar, agregar, juntar. Entonces la suma aumenta la cantidad. En cambio, en la resta, en la sustracción, la cantidad inicial disminuye. ¿Ya? Trabajamos en el texto de estudio para reforzar la adición. Y también comenzamos el día miércoles con lo que era la comprensión de esta otra operación, que era la sustracción, la resta. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo. Vamos a recordar que la sustracción es quitar. Como podemos ver en esta situación, hay 7 velas. En primero, al principio, estas 7 velas estaban todas encendidas, pero seguramente vino un vientito por ahí y una de ellas se apagó. Por lo tanto, de las 7 ya no hay 7. ¿Cuántas quedaron encendidas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo 6 ahora tenemos encendidas. Entonces, como les decía, en un principio, habían 7 velas encendidas. Vino un viento que sopló y sopló y se apagó esta velita y solamente quedaron 6. Por lo tanto, la frase numérica sería 7 menos 1 es igual a 6. Recordemos también las partes de la sustracción. Minuendo, sustraendo, diferencia o resta. Cuando ustedes recuerden que si le pregunta cuál es la diferencia, por ejemplo aquí, ¿cuál es la diferencia entre 7 y 1? La diferencia es 6. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y aquí, como siempre, mis porotitos mágicos que todos yo creo que tenemos en la casa, siempre nos van a ayudar a resolver alguna operación. Yo en la sala tenía también la cajita MacKinder, que también es un instrumento que se puede realizar con material de desecho que nos ayuda a resolver operaciones. Desde la adición, la sustracción y más adelante la multiplicación también y la división. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo les puedo contar que yo tenía, a ver, veamos, 6, a ver, ¿cómo puedo decir? Tenía 6 naranjas. Recuerden que también lo hicimos con naranjas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenía 6 naranjas, que lo representan mis porotitos. Y como son tan ricas estas naranjas, me comí 4. Saco 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas naranjas me quedan ahora? Miro. Solo me quedan 2. Entonces, de las 6 naranjas que tenía, me comí 4 y me quedan solo 2. ¿Ya? Se pueden dar cuenta que la cantidad disminuye, sea chica. ¿Ya? Para eso, como hoy día vamos a reforzar la comprensión de la sustracción, vamos a trabajar en el texto de estudio, el más gordito, y en el cuadernillo de actividad. Aquí les tengo otra situación. Antes de irnos a la actividad. Mira, había 9 huevos. Seguramente alguno por ahí le mandaron a comprar huevos. Y en el camino se quebraron 2. ¡Se quebraron 2 huevos! ¿Cuántos huevos tendré ahora? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huevos. 7 huevos quedaron. ¿Ya? 7 huevos. Por lo tanto, la historia sería, Fui a comprar 9 huevos. En el camino se me cayeron o se me quebraron 2. Ahí están los 2 quebrados. ¿Cuántos huevos tengo ahora? 7 huevos. ¿Bien, niños? Vamos entonces al desarrollo de nuestra actividad en el texto. Aquí, por aquí, tengo yo el texto de estudio. A ver, por aquí, busqué un logo. Busquémoslo. Puede estar por aquí. Vamos a buscar el texto de estudio. Aquí está. Vamos a ir a matemática. A ver, espérenme. Ahí lo encontré. Aquí está el texto de estudio. Ustedes ya en la clase pasada trabajaron hasta la página 56. Y hoy día comenzamos con la 56. Ahí aparecen ciertas operaciones. Como 8 menos 3. Ayudando de nuestros porotitos podría ser. Hecho 8 porotitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le quito 8. Le quito 3. Lo saco del envase. 1, 2, 3. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 5. Y escribo el resultado. Que es la diferencia de esa red. 7 menos 2. 6 menos 5. 9 menos 5. Y ahí tenemos una historia. Dice, ¿hay cuántas golondrinas? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 golondrinas hay. Y luego se van 2. ¿Cuántas quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 golondrinas quedan. Luego dice, dibuja una historia para 6 y 1. Podríamos decir, tenía 6 dulces, me comí 1. Lo dibujan. Se dibujan ahí que ustedes tenían esos 6 dulces. Se comieron 1. ¿Cuántos les van a quedar? Y ejercitación. 9 menos 2. 7 menos 1. 8 menos 6. 9 menos 7. 8 menos 1. 9 menos 8. 9 menos 1. 8 menos 7. Luego dice, Escribe una resta. Hay 3 hámsters grandes. ¿Cuántos hámsters chicos hay? Podría decir, Tengo... O en una tienda de mascotas, puede ser. En una tienda de mascotas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre partiendo del total. En una tienda de mascotas hay 8 hámsters. En una jaula hay 3 hámsters grandes. ¿Cuántos hámsters hay en la jaula pequeña? ¿Ya? Y ahí sería 8 menos 3. Es igual. Y lo que nos va a dar como resultado van a ser los hámsters que están en la jaula más pequeña. ¿Ya? Y ahí dice ejercita nuevamente. Otros ejercicios para resta donde podemos ejercitar con nuestros corotitos. Luego hay otra situación aquí donde dice, Hay 10 lápices. Javier le sacó punta 3. Escribe una respuesta. Una resta, perdón. Y ahí escribimos. 10 menos 3 es igual. Otro momento de ejercitación. Y luego tenemos actividades con nuestras tarjetas de resta. Recuerdan que la semana pasada hicimos las tarjetas de suma donde en un lado estaba el resultado y en el otro lado estaba la suma. Y podíamos jugar a qué tarjetas daban el mismo resultado o jugar a las adivinanzas de la suma. Lo mismo acá. Yo les voy a adjuntar en la guía las tarjetas de resta para que ustedes puedan jugar guiándose por estos ejercicios que aparecen aquí. Dice, hagamos tarjetas. Dí el resultado. 7 menos 2. Usted muestra la tarjeta con la operación hacia adelante y el resultado lo ve solo usted por la parte de atrás. Y la niña o la persona con la que están jugando les tienen que decir el resultado. Súper entretenido. Después dice, encuentra tarjetas con la misma respuesta. También se van a encontrar que a lo mejor son distintos números, pero van a tener la misma diferencia o la misma resta, el mismo resultado. Y pueden ir emparejándola. Por ejemplo, decir 5 menos 2 es 3, pero también 8 menos 5 es 3. Podrían juntar las tarjetas que tienen el mismo resultado. Después dice, ordenalas en fila las tarjetas con el mismo resultado. Y ahí las van a ordenar. 2 menos 1 es 1. 3 menos 2 también es 1. 4 menos 3 también es 1. 5 menos 4 también es 1. Y ahí se ordenaron, como la niña muestra, en la fila de arriba, todas las tarjetas que tenían como resultado el 1. ¿Ya? Y ahora nos vamos al cuadernillo de actividades, donde van a desarrollar la actividad 22, que es restar, y la actividad 23. ¿Ya? Así que eso niños, les dejo esas dos actividades. El día miércoles vamos a seguir reforzando la resta con lo que nos queda en el libro. Y ya la próxima semana, el lunes, vamos a tener también una evaluación formativa para ver cómo están con estas dos operaciones. La adición y la sustracción. ¿Ya? Besitos, cariño, que estén bien. Los quiero mucho. Y a trabajar.